Oiga, y este otro apostador No da la cara Y hay mucho dinero de por medio Pero viéndolo bien ya se tardaron Ve avísales que ya estamos aquí Al fin ya cazamos algunas apuestas Si patrón Si supiera que fue conmigo Con quien pacto la carrera Aquí te traigo los análisis Y pues definitivamente Tenemos que operar urgentemente Se ve que te preocupas mucho Por María y por el patrón Vengo a hablar de negocio con ustedes Nosotros no hacemos negocios con gente como tú Usted por mí no Estuve fuera del estado, fui a arreglar los asuntos Pero pues ya regresé A ver cómo andan aquí las cosas En el pueblo ya empezaron los robos otra vez Para mí que es Saturnino y su bola de asesinos Si se arrepienten para lo del trabajo Ahí me llaman ¿A quién creen que volví a ver? No me digas, a la gringuita de nuevo Exacto, a mi Georgia Pronto vas a conocer al amor de tu vida Pero no te resistas Bueno, ¿y tú qué es lo que te traes conmigo? Yo nada, pero... El dinero se disfruta en vida Cuando uno cuelga los tenis A veces dejamos puros problemas Mi patrón le dará muy buen dinero por sus tierras ¡Dos Ramiro! ¡Dos Ramiro! ¡Dos Ramiro! ¡Dos Ramiro! Pero es que... Pero nada, María No digas nada Ahorita ya nada más agarro todo La mato Y me voy No me digas que aceptaste el trabajo de Saturnino Por lo que veo Tú sí lo aceptaste, ¿verdad? Te voy a tener que colgar ¡Y aquí no sales vivo, canijo!